Con los oídos puestos en la tertulia radiofónica y los diálogos que inaugurarán esta tarde el sexto encuentro de mujeres que transforman el mundo, la mirada se ha centrado esta mañana en observar las obras que completan las distintas muestras, que adornarán y llenarán de colores e imágenes las paredes de las galerías de la cárcel y la sala expresa 2. Clara Luquero, acompañada de un buen número de personas que hacen posible estos encuentros, además del agregado cultural de la Embajada de la India en España, ha dado por inauguradas las exposiciones de Maribel Gil Sanz e Isabel Rubio y la muestra Women by Women, organizada por la Casa de la India en colaboración con el Consejo Indio de Relaciones Culturales. Es el lugar idóneo para desarrollar el encuentro mujeres que transforman el mundo y es el lugar idóneo no sólo porque fue un espacio en el que sufrieron las presas políticas, también lo es porque es un ejemplo en sí mismo de transformación. Y verdaderamente transformadoras van a ser las mujeres que tendremos la oportunidad de escuchar en esta sexta edición del encuentro. Estas obras, las obras que veremos en unos instantes, han viajado miles de kilómetros para hablarnos de corazón a corazón, para mostrarnos la extraordinaria complejidad de un país como la India, donde las mujeres también están luchando por reivindicar un papel más activo en la sociedad, en una sociedad que bulle de creatividad y dinamismo. Diálogos, experiencias pedagógicas, teatro, música y, por supuesto, la semana siguiente, como cada año, un ciclo de cine dirigido por mujeres y que nos muestran también cómo las mujeres del mundo se ven a sí mismas.